¡Sumbride! ...y hiciera realidad la integración de nuestro país con Brasil. Encontramos muchísimas trabas, lo que nos obligó a que el día de hoy pueda decir con mucha satisfacción que ha nacido un nuevo club en el Perú, el autobús club de Lima, el cual tengo el honor de presidir. Creo que es la forma que se debe manejar un deporte en el Perú, todos unidos. Con respecto a la ruta, tengo que decirles que es un camino extraordinario. Esta es quizá la primera vez que puedo decir que el lado peruano es muy superior al lado de nuestro vecino. Estamos con Mauricio, Mauricio, que va a correr como primicia. ¿Qué tal Mauricio? Qué gusto verte. Cuéntanos la primicia de que vas a correr de rally transciálico. Bueno, me estoy preparando ya, he tenido mi deber de profesional, ser corredor de autos ya profesional, y debutó en la interdoxánica, o sea, en el presidente del gobierno. Bueno, definitivamente el esfuerzo está en los dos lados, tanto del Perú como del lado brasileño. Esta carretera, por lo menos en este rally, se va a concentrar en el estado de Acre, cuya capital es Río Durán, que es el estado conterizo más cercano a Río Durán. Estamos asistiendo a una transformación del país, y gracias a estos eventos están demostrando que el deporte nos va a ayudar muchísimo. ¡Gracias!